hola que tal amigos de nuevo con ustedes en mi canal creaciones betina el vídeo de hoy es una petición de una de mis hijas su novio cumplirá años y se me ocurrió hacerle esta tarjeta a ella le encantó espero que a ustedes también les guste recuerden que pueden personalizarla de amor meses o aniversario hoy quiero enviar saludos a John González, Zaira Yacira, Sephora Uceda, Olen Cacedón y Andy Vásquez antes de irme al paso a paso quiero recomendarles este vídeo 5 tarjetas con pompones 5 cartas de amor y amistad como dice mi amiga es una técnica muy bonita ya que los pompones dan un aspecto colorido y con relieve paso a paso en el canal regala siempre amor ahora vamos con el paso a paso corto un cuadro en cartulina del color que desees de 46 centímetros por 46 centímetros dobla en la mitad y luego vas a doblar igual así abrimos y quedan los quiebres vas a cortar 4 cuadros rectángulos de 19 centímetros por 40 centímetros y vas a doblar en la mitad los colores serían los que más te gusten y vas a ubicar así vas a fijarte que cuando abras estos rectángulos abra este al lado izquierdo y estos al lado derecho ahora vamos a aplicar silicona líquida y los vamos a pegar como siempre les he dicho yo utilizo silicona líquida para que no me queden arrugas recuerden estos abren hacia el lado derecho con estos marcadores saltadores los decoré con corazones acabo de hacer unos corazones más pequeños las decoraciones son opcionales lo que deseen hacer pueden pueden hacer círculos estrellitas lo que quieran lo voy a hacer de corazones porque esta tarjeta es de cumpleaños pero igual de amor igualmente lo vamos a hacer acá en la parte interior también vamos a decorar ahora vas a coger una hoja con o sin brillo de 23 centímetros por 30 centímetros y la vamos a doblar en la mitad esto sería para dibujar un corazón este corazón iría ubicado en el centro vamos a cortar vamos a ubicar acá doblamos esta parte colocamos este corazón acá para que nos queden igual doblamos y vamos a cortar porque vamos a cortar porque al pegar debe de abrir los cuatro lados de la tarjeta y vamos a pegar en estos lados ubicamos bien ahora vamos a coger una imagen esta imagen la saque de google es una imagen de amor pueden sacar la que deseen y en el tamaño que deseen y vamos a doblar en cuatro hacemos lo mismo que hicimos con el corazón vamos a cortar y vamos a empezar a pegar ya el corazón lo pegué vamos a pegar la foto así este lado acá y estas dos partes acá ahora vamos a copiar unos mensajes acá lo delineé con marcador negro voy a repasar acá para que se vea más la frase y voy a delinear con marcador negro gracias por regalarme esa magia que llenó mi vida de felicidad acá voy a repasar de nuevo acá el corazón lo delineé ahora vamos a decorar esta parte interior vamos a cortar 15 rectángulos de colores de 7 centímetros por 4.5 centímetros vamos a cortar corazones en papel con brillo si no tienes este papel utiliza mirellas corta en cartulina blanca un cuadro de 9 centímetros por 9 centímetros otro de 11 por 11 centímetros en cartulina negra corta uno de 8 centímetros por 8 centímetros y otro de 13 centímetros por 11 centímetros los vamos a ubicar así los corazoncitos los corazoncitos serían para decorar los puedes ubicar donde desees y estos cuadritos los vamos a ubicar en esta parte feliz cumpleaños vas a cortar en cartulina un rectángulo de 23 centímetros por 25 centímetros y vamos a dibujar una forma puedes dibujar una nube una estrella lo que desees y cortamos para cortar recuerden que esto lo hago porque la tarjeta debe abrir si pegamos esto así entero no abriría entonces vamos a pegar así acá ya copié los mensajes estos mensajes me dijo mi hija que se los copiara si les gusta pueden copiarlos y acá pegué unos corazones los delineé y voy a hacerles sacar rayitas vamos a doblar la tarjeta y vas a cortar una tira en cartón craft o duples de 5 centímetros por 50 centímetros de larga vamos a ubicarla así y vamos a pegar acá ya tenía la silicona pegamos vamos a cortar un cuadrito y vamos a dibujar un corazón el cuadrito es de 6 centímetros por 7 centímetros y en un papel con brillo vas a cortar el corazón un poco más grande que quede más o menos así y acá en este corazón vamos a copiar un mensaje con amor o para ti lo que ese es acá voy a delinear esto es opcional aunque prefiero que lo dejen sin delinear y nos quedaría así bueno amigos hemos terminado espero que les haya gustado la tarjeta si es así regálame un like compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos hasta la próxima